Música Les traigo la fiesta brothers Salten Salten Hola amigos que tal Bienvenidos a un nuevo video de jugando duro Bienvenidos a Identity 5 Esta vez les traigo una partidilla épica Épica Con los subsmax pro con los que he jugado Y gente, vamos a ir Bueno gente, vamos a ir Primera vez en este mapa también Así que no sé Si me pongo a destrozar A destrozar sillas O a los generadores Mira puedo subir por aquí ¿Y aquí qué pedo? LOL Que chiste No sabía que se podía hacer eso Veamos qué pedo si subimos por aquí Bueno ya dejemos de A ver aquí tenemos las sillas Seguir está por aquí No importa Destrozamos la silla que venga por nosotros Les decimos que está cerca de nosotros No te me choco Es la... ¿Cómo se llama? La que hecha maldita sea Ah, está con nuestro amiguito Nosotros vamos a seguir rompiendo sillitas de todos Muy bien Ahorita también teníamos un generador Pero... Ya le tumbó Vamos a intentar ir Espérate ¿Qué pedo que es esto? Oye este mapa es gigante Como les estaba diciendo Este es un super Super equipo Así que creo que Mejor yo voy a estar por aquí De apoyo Porque yo sí soy el Más novatito De los novatitos Ya le saco Voy a intentar yo Sabotear esta silla Ah Ya, ya te curo Ya te curo Cuidado que nos ve Qué épico Si viste que es Esos tres sesentas Aquí Aquí Le tanqueamos del golpe What the fuck Se oscurece esto ¿Qué pedo? Que no me siga a mí Yo no sé Yo soy el mal novato What the fuck A ver Nuestro trabajo Va a hacer intentar Sabotear esta silla Porque parece que Puede caer Nuestro compañero Aquí ¿A dónde carajos Estaba la silla? A ver Primero tal vez Cúbre a mi brother Este es el mejor Equipo del mundo Que el otro Brother le contiene Al asesino Bastante tiempo Ya le tumbó Las sabotajes In the house Puta y fallo Digis Broder La sabotaje In the house Hasta que me choco con todo ¿Qué pasa? No me puedo mover Plaga extremo Plaga extremo Esta silla ya está Está por allá Voy a intentar Buscar sillas Por esta zona También Aquí está Aquí está otra ¿Qué durazos? Le contienen al asesino Un montón de tiempo Creo que como ellos Están ahí Yo tengo que Reparar también Porque si me dedico Solo a la silla Y ellos están ahí Conteniéndole al asesino No vamos a ir a ningún lado Yo me voy a dedicar A reparar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ya como estamos viendo Ellos Son un equipazo Y yo sé que le van a rescatar Yo me voy a dedicar A De verdad A reparar esto Porque tenemos cinco todavía Y entre chiste y chiste No vamos a reparar nada Y nos van a destrozar Por allá creo que Todas las sillas Estaban sauteadas Le tomo Pero ven Estamos bien Porque mientras ellos Están distrayéndole Al asesino Nosotros reparando Está el equipo perfecto Está por ahí De tumbarlo No vamos a intentar Tafu Ah Tiene para Tiene para Reparar sillas Eso es peligroso Te sacamos Nos vemos Uye 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 Brother Entonces No puede hacerlo Tan rápido Está que durazos Son los soldaditos Duros Esos son los subs Que tenemos aquí Calidad Creo que no No tiene silla Por ahí No puede todavía Reparar Creo que Qué durazos Ahí están los tres Mira Ya le saltó Yo que Yo que Desaboteé Las sillas Que por eso También no puede Encontrar Y también Estoy reparando O sea El equipo Perfecto Lo malo Es que también Ahora los tres Están heridos Esa zona Si tiene sillas Y ahorita También ya puede Reparar cualquier Silla O sea Mala Mala es Está por aquí Hola Brother Voy a ponerme aquí A reparar esto Para A ver Se le soltó Necesitaría Mala atención Pero Ah mira Esa sí Era la que venía Brother Yo no te estoy Haciendo nada Loco Uy Agente Plá Roto las piernas Voy a ponerme A reparar esto Oh Cúrame Brother 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 A ver Creo Que va a venir Para la silla De acá Creo Vamos a intentar Curarle a ella Ven acá Brother Te curo Si tenía silla ahí Ah no Pero también tiene Para reparar Yo me voy a poner A reparar Los generadores De estos Están ahí Jugando duro Y feo Dándole vueltas Al Al asesino Y el asesino Parece que también Es medio bueno Pero es que Mis soldaditos Duros Son Mejores Ya los tres Están curados Y está uno Herido Creo que ese Si le va a sentar Viene para acá Ah no Está bien Nuestro trabajo En el equipo Es generadores Y sillas Lol Mira que Que buenazo Se pasaron Por ahí Los tres El asesino Debe estar ahí Todo loco Pensando Que es esta maldita Pime Cuanto sea A los guaguata Nada Ah no Si me dio Fail Que pedo Les traigo La fiesta Brothers Salten Salten Ah Putas Salten Voy a intentar Seguir dando vueltas Por aquí Oh Espera Espera Aquí está poquito Entonces Brother Que bien También se puso A reparar Eso Sabes que Reparamos Esto En la cara Del asesino Muy bien Está ahí arriba Cúrame Cúrame Tiene aquí abajo La silla No sé si todavía Brother No puedes Fallar Ahora Por favor Vamos a tanquear Si es que podemos Vamos a tanquear Aquí el golpe Si tiene para arreglar Las sillas Vamos aquí A tanquear El golpe Ya nos vamos Uy maldita Sea Me choco Le logra Asentar O se le suelta Se le suelta Que buenazo No creo que sea Buena idea Curarte aquí Pero Pero Por las risas Brother Verás que ahí viene El asesino Loco Fail Salten Salten Le tumbó Le tumbó Otro también Bueno Dos generadores Si ahorita Podría Tendría Que también Tumbar Esa silla Puta Que susto Pensé Que me iba a tumbar A ver Te curo Para ti Viene para acá Huye brother Ya le sacaron también al otro Que nos chocamos aquí entre Esto está épico No Viene a por el más débil Malita sea No Déjame en paz Salta Verga Ahí ta sea No Por favor Si llega a la silla What the fuck Tan rápido Brother No Esa si Estuvo Un poquito Fail Y ahora si Brother Yo me voy Lo más lejos Que pueda Porque si Me tumba A mi O sea Yo no le puedo Contener tanto tiempo Al asesino En camello Si Hasta que me choca Malita sea Voy aquí Por donde puedo ir No puedo ir por aquí Puta Por donde puedo ir Salta Y esta silla También está reparada Malita sea No Llego a las tablas Nosotros también Somos duros Salta 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 Puta Y fallo aquí Pero bueno Yis Lol Vamos a irnos Por la Por aquí Que recién aprendimos De este truco Si llegamos Nos vemos Brother Brother Ya hicimos Nuestro Nuestro mejor trabajo Me cura Si No No Si tiene una silla Cerca Ah no Y me lleva a la mitad Encima más Por favor No Quiero vivir Creo que ahora muero No es cierto Maldición Bueno Mis soldaditos duros Están ahí Ya repararon Otro generador Entonces vamos a seguir Vamos a seguir viendo Que tal Ahí están Nuestros soldaditos duros La fact A ver Los otros Que pedo Que están haciendo Ahí Le tuvo Fail Aquí está Herido Ah el otro También muere Fail No No Le encontró Maldición Y él está herido No Wow 360 Extremo Ahora Ahora sí Está herido Nuestro otro Amiguito También está herido Tiene que reparar El último Generador Y estarían Del otro lado Él está Él está Con el asesino O tal vez No Le perdió No Le tiene ahí ¿Qué vas a hacer? Wow Estos quiebres Más épicos Ah Fail Ah Estaba herido Fail Bueno gente Igual una Partidaza O sea Creo que una De las más Épicas De las épicas Que he tenido Y lo mejor Con Subs Ah Le siento Tendrá para Ah También se muere Fail Levántate Lazaro Lazaro Levántate Levántate Rocky Nada Fail Brother No Tendrá Wtf Hay un león Ahí Se le suelta Creo que se le suelta Brother Se le suelta Eso puede ser Más épico O sea Usted ya merece Infinitos likes Ah Tiene una silla Ahí Wtf 3.60, mi amigo, 3.60 ¿Y eso qué pedo? ¿Qué fue eso? Ni siquiera sé qué está pasando, pero Ven cómo esquivan los golpes, qué durazo Qué durazo Ah, ya tenía que caer en algún momento ¿Será que se suelta otra vez? Vamos, brother Ah, no, ahí estará así Ya nada, yis Yis Partidaza, gente Épica Y bueno, gente, espero que se hayan divertido Ya saben, no se olviden de dejar su me gusta, su comentario Suscríbanse Suscríbanse si todavía no están suscritos Darme que den Del vídeo Y hasta la próxima, gente Nos vemos Chao Nos vemos Chao Ahora sí, nos vemos Chao Si, la 3.60 fueron la mejor Y ahora sí, nos vemos Chao 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 Gracias.